Allá vivo en el campo con mi docito La mujer que yo amaba solo me dejó Allá vivo en el campo con mi docito La mujer que yo amaba solo me dejó Solo le pido a Dios que me mate una mujer Aunque no sea la misma y cure mi corazón Solo le pido a Dios que me mate una mujer Aunque no sea la misma y cure mi corazón Cuando llega la tarde que yo estoy solito Miro pa' todos lados y no la veo llegar Cuando llega la tarde que yo estoy solito Miro pa' todos lados y no la veo llegar Poco con mucha angustia ¿Dónde está mi hijito? Ya quedamos solito ella no va a regresar Poco con mucha angustia ¿Dónde está mi hijito? Ya quedamos solito ella no va a regresar ¡Oye mi marina sobrina! ¡Oficio! ¡Oficio! Lucho Babilonia en Castilleral ¡Oiga! ¡Oiga amigo! En la finca La Gitana Ricardo de Castarrubia Y en Monquería Gregorio de Rogal Me han dicho que se mueva la zona de una más Única solución para no verse más conmigo Me han dicho que se mueva la zona de una más Única solución para no verse más conmigo No le importan sus hijos, a ella no le importa nada Venga que no regrese, ya yo estoy tranquilo No le importan sus hijos, a ella no le importa nada Venga que no regrese, ya yo estoy tranquilo Mi hijo me pregunta, mami, ¿dónde estás? Y yo con mi tristeza me quedo callado Mis hijos me preguntan, mami, ¿dónde estás? Y yo con mi tristeza me quedo callado Pero Raquel María se pone a llorar Al lado de su hermano, papi, así es la vida Veo Raquel María se pone a llorar Al lado de su hermano, papi, así es la vida Oye, adelante, pronto, y nunca estén ¡Doce, doce!